busco trabajo de lo que sea tengo 20 años vivo por los olivos de lo que sea dice aunque esto sí me interesa busca trabajo de lo que sea vale hola andy espero que tengas una buena noche cuando vuelve el vida montenegro me haría mucha ilusión y qué raza es tu gatito es persa mi gato ya que le que le digo chicos yo les voy a hacer caso usen el chat para que yo hable pónganme cosas en el chat para que yo les diga cuando yo llame pónganme con algo aló está usted siendo doceado aló aló qué tal qué tal si se escuchó unos pitidos raros señor qué tal buenas y dígame qué tal este he visto ahí su anuncio usted señor antoni si estoy antoni de parte antoni he visto tu anuncio en facebook dice que buscas trabajo y es por los por los olivos ya mira perfecto en qué parte de la selva estás bueno yo estoy en quito yo me encuentro en quitos ya bacán 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 mira justo de una chamba de la selva es transportar transportar este yo te voy a dar un número para que transportes un paquetito de allá de la selva como como un paquetito es un paquetito es un paquetito chiquiti ese es como una caja lo tienes que transportar de un lugar a otro nada más así la chamba a lima a los olivos a los olivos por favor esto es este este es confidencial señor es un paquetito es un paquetito chiquito es una caja no va bien envuelta bien este embalada pues no lo único que tienes que hacer es transportar de un lugar a otro nada más y ahí te ganas tu sencillo hermano el paquete el paquete el paquete te lo voy a mandar por hay unas coordenadas que tienes que ir en en estás en quito no en qué parte quito estás y ahí estoy en quito por san juan por san juan ya hay una hay una zona de quito que se llama el chaparral o tú lo conoces no 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 como te sientes no soy de acá solamente claro 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 ya tú tranquilo y estoy bien a lima mejor de estos días es una zona se llama el chaparral tú vas a ir tienes que ir en la noche tipo a tipo noche madrugada tipo una de la madrugada vas a tener que recoger el paquete esto por un poco una cuestión de seguridad este mandas te mando al el chaparral vas a tener que tocar la puerta pero yo te voy a dar un código porque no tienes que tocar la puerta súper simple tienes que tocar así tres veces y luego chancar una vez y te van a abrir porque si no no te van a abrir ya estás copiando antony ya a ver entonces tienes que ir al chaparral que tienes que hacer tengo que tocar la puerta sí pero cómo tienes que tocar como tienes que tocar ya llegas a la puerta y tienes que hacer dos golpes toc toc y luego un golpe fuerte pum ese es el código el código es ese dos tóc toc y un pum y a qué dirección el chaparral ahorita te voy a dar la dirección no te lo puedo decir por el teléfono porque no sé por seguridad no 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 mi jefe no me deja pero vans este tienes que ir por favor este tienes que ir tú tienes ropa oscura y un capuchas y esté súper este tú sabes no si por llevar este paquito youtube voy a dar en mil soles ya pero no te noto convencido antony tú quieres hacer este trabajito mejor llama otra persona pregúntale si no tiene algo más bien este de casualidad una pregunta tendrás algún familiar policía porque esto es algo confidencial hermano ya ya bacán entonces ya vas a vas a entonces aceptas vas al chaparral vas a tocar la puerta con un código y vas a preguntar por pablo emilio ya a ver repíteme para que más o menos para entender si ya se entendió todo a ver qué tienes que hacer jóvenes trimeres en cuicado por hacer llamada de broma para transportar objetos extraños a tocar los códigos dos veces y uno fuerte y el momento que me abra preguntar por para venir si pablo emilio escobar tiene que preguntar y aunque ya a ver una vez más podría repetir que lo que tiene que hacer para más o menos estar seguro que tengo que ir al chaparral tocar la puerta y así decir todo oscuro tengo que tocar la puerta dos veces y uno fuerte y pregunta por pablo emilio escobar y ahí me van a entregar una caja que este me está diciendo pablo emilio escobar gaviria se llama ya acuérdate ese nombre yo qué a ver cómo se llama pablo emilio escobar gaviria no 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 pablo emilio escobar gaviria gaviria claro jóvenes asesinado por una banda de narcos gracias a una broma de un estreamer llamado andy seyn ya dame un momento que me están llamando un momento por mi omito qué pendejo ¿Cómo le vale? Eden por mi enduendo enduendo y Reggustiz enduendo enduendo Gracias por ver el video.